Con ocho patrullas y una ruta que cumpliera todas las exigencias de seguridad, llegaron a Cali hoy los bacales con las obras del maestro Fernando Botero. Está considerada y es declarada Patrimonio Cultural de la Nación. La conservadora y restauradora del Museo de Antioquia observó con sigilo cada uno de los pasos del personal a cargo. Si se encuentra que el guacal tiene algún daño, entonces se procede a ver las obras inmediatamente para ver si alguna de las obras tiene algún deterioro y reportarle inmediatamente el seguro. Ella controló con rigor el cumplimiento de los requisitos para la preservación de los 27 óleos y los 34 dibujos de la obra al viacrucis. Que tenga una humedad y una temperatura que sean estables. Por su parte, la encargada de esta obra en Cali también debió cerciorarse de la adecuada entrega que ahora queda en la ciudad. Iniciaremos con los estados de conservación. Se abre cada cuadro, cada cuadro viene en su pijama debidamente marcado. Mañana arribará la curadora del Museo de Antioquia para el montaje de la exposición que deberá culminar el sábado próximo y el 8 de octubre se abrirán las puertas al público.